Y por supuesto, en Nación Lucha Libre, no puede faltar el que las damas lleguen a nuestro cuadrilado. Lolita Angel, que tenía un buen tiempo de no verla en acción. Las cosas han cambiado, Lolita. A esta diosa Quetzal, por ejemplo, un ejemplo de crecimiento, de cómo ha llegado a ser una de las mejores luchadoras, el trabajo físico. No, bueno, un músculo de ella, es todo mi brazo prácticamente, caray. Pero no se pierda estas chavas que la verdad la están rompiendo. Están on fire. Zika presenta. Lucha femenil. Con locura. De vuelta a los cuadriláteros. ¡Gracie está! Una de las mujeres con mayor popularidad hoy en día en la Lucha Libre Nacional. La diosa de la Lucha Libre. Bienvenida a Nación, Diosa Quetzal. Y llega para conquistar los corazones de la nación. ¡Lolita Ángel! ¡Lolita Ángel! ¡Lolita Ángel! Pues damas y caballeros Ya todo está listo para ver a las damas Aquí en Nación Lucha Libre Así que Lolita Ángel Dice El grito de que Lolita, Lolita Pide que la apoyen, Lolita Y la banda le hace caso Así que vamos a ver Y Lolita Ángel Tiene respuesta positiva Sobre el cuadrilátero Robert Lolita Ángel En contra de la reina De los muertos Crazy Star Cruzeta las piernas ¿Qué onda con esa mano que dejó en el cuadrilátero? Crazy Star poniendo presión Cuatro a las piernas Estira de la melena Lolita dice que no se rinde En la dirección en tercero de primaria Así me lleva Así te portabas Jorge Está bien Le va A regresar el castigo Ándele Crazy Star sufriendo Con esa especie de tabla marina Palanca los brazos Y la pierna sobre la espalda La toma de la melena Presiona la cabeza Toque de espaldas Una Dos Dos segundos solamente Una Dos Lolita Ángel alcanza A voltear Doblegando el brazo izquierdo Lolita Cambia de brazo De una forma rapidísima Viene con la cerrajera Está culminando la cerrajera Le preguntan si se rinde Dice que no La cerrajera Que termina en una suástica Toque de espaldas Una Dos Segundos Muchos intentos de toque de espaldas Pero creo que son muy tempraneros Para realmente Poder pensar Que alguien puede caer tan fácil De acuerdo Ahora el castigo De Crazy Star Sobre Las rodillas De Lolita Ángel Que dice Yo aguanto 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 Y eso es lo que está haciendo Lolita Ángel Tratando de ir hacia la primera cuerda Ya la pescó Sí Ahora sí tiene que Terminar el castigo Crazy Star Se levanta Lolita A la toma de referi La primera en derribarla Sin la toma de referi Solamente con el empujón Fue Lolita Otra vez Con el cuatro sobre las piernas Ahora de espaldas Se coloca Como si fuera a montar un caballo Ya le da la media vuelta Lolita Actual campeona En la zona centro De la República Mexicana Toque de espaldas O sea O se rendía O había toque de espaldas No había de otra opción ¿Qué pasó María? Le jaló el cabello durísimo Hasta a mí me dolió Aparte le dio vueltas Como si fuera un helicóptero O no sé Oigan yo ya quiero ver Adiós a Quetzal Y a Reina Azul Que están nada más viendo ¿No? Sí Desde que no lo encontró más Que se enamoró de la lucha libre En su totalidad Ahora con un gran trabajo físico Porque la sigo a través de sus redes sociales Y se nota que El sal en el gimnasio La ha beneficiado bastante Da la media vuelta El toque de espaldas Una Dos No, no llegó Ni siquiera la segunda Dios a Quetzal Que tuvo una de las mejores rivalidades A lo largo Del segundo semestre 2018 En contra de Lady Flammer Se ha enfrentado a gente Como Suzy Love Como Reina Obscura Como Dulce Sexy Y mira La campana que termina Con el toque de espaldas ¿Qué manera de sacar la casta Con ese movimiento? A ver qué es lo que puede hacer Princesa Azul Físicamente Un poco más delgada Pero también sabemos De la habilidad Que Tiene sobre el cuadrilátero Así la ponen Sobre El ring de nación Lucha libre La empaquetan Y vamos a ver Ahí hay toque de espaldas Va a contar el refería No De que no Alcanzó a zafarse ahí La princesa azul El aplauso de la gente Princesa Azul Recibiendo el apoyo Patada Doblegaron a princesa azul La está levantando Diosa Quetzalm La tiene con esa goria especial A ver qué puede hacer La tiene a modo La tiene lista Puede ir hacia atrás No Prefiere irse Con el toque de espaldas La va a levantar Demuestra la fortaleza Puente olímpico Logrado Con la maceta De la cabeza De princesa azul Se levanta De una forma increíble Hacia atrás Toque de espaldas Princesa una Princesa dos Dos segundos solamente Ahora la tienen A princesa azul Abajo En la Quetzal Se levanta De esta forma Encontrando La salida Y además Le pone estilo Le pone style Y dice Hey Quieren admirarme Aquí estoy Y con ese Movimiento Ya se ganó la gente La gente se emociona Y creo que ya tiene Más porra Que princesa azul Oye bueno Y ahora Intenta atacar Diosa Quetzal Intenta atacar Diosa Quetzal Pero se hace a un lado Se equivoca La estaba esperando La meten aprietos A la segunda cuerda De espalda Patada en reversa Cayó Diosa Quetzal Entra Crazy Star Hacia atrás Con el moonsault Princesa azul Alcanza a hacerse Para un lado Diosa Quetzal También entra Lolita Ángel Se hace para un lado Junto con Princesa azul Que está Ay 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 Atención ahí El vuelo El vuelo De Lolita Ángel También Y así lo celebra Dice No, no, no Me la voy a llevar Yo No quiero terminarla Y Lolita Ángel Así Maltratando a la rival Vuelta Oye Qué fuerza tiene En el cabello No A mí ya se me hubiera Caído todo Caray Pero por supuesto Ya regresa El cuadrilátero Princesa azul Y así Así la recibe Lolita Ángel Y entre las dos Contra las cuerdas Buena patada De Lolita Sobre Princesa azul Y después Es Quetzal Así Con el castigo Patada de Quetzal Lolita Atacando Dos contra uno A Crazy Star Hombre La están paseando Por todo el cuadrilátero Buena patada Ahí Y después Lolita Ángel Tenga Con el castigo Ahí El rodillazo Doble Sobre la espalda Y el vuelo Así Uno Dos Princesa azul Princesa azul No llegó Revivió Alcanzó a llegar Apenas No llegó A la tercer palmada Yo pensé Que iba a llegar No lo consiguió Después de esas patadas Dios Saquetzal Parece que ya Casó este choque Este pique Está buscando Princesa azul Detiene el raquetazo Pero Princesa azul Se defiende Golpea Al abdomen De Lolita Ángel Tercera cuerda Aprovecha Pasada Con tijeras Doble castigo Increíble Va corriendo Dios Saquetzal Reina Princesa azul Se hace para un lado Avienta la Lolita Ángel Ay Se equivocó Se equivocó Conectó Sobre las pompas De Dios Saquetzal Y no Las sentaron Las acaban De sentar ¿Qué van a hacer? Levantaron a Princesa azul Va corriendo Crazy está Dejaron caer Su humanidad Dejaron caer Su humanidad Qué cosa Increíble De verdad Tienen más Mucho más Para dar Vamos a ver A Princesa azul Desde la segunda Y así Sobre las dos rivales Una, dos Todavía no Todavía no Princesa azul Pide el apoyo De la gente Princesa azul Junto con Crazy star Están preparando Crazy star En el cuadrilátero Reta a Lolita Reta a Lolita Ángel Corre sobre ella Conecta directo a la cara La estrella Oye, pero la agarró Hombre De la melena Para aventarla Hasta mañana Hasta mañana el dolor Del cuero cabelludo No Desde ahorita No te esperes Hasta mañana Desde ahorita Ya debe ser Lo más castigado Y ahora va Crazy star Y aquí Así Proyectan A Lolita Ángel Lo más importante De esta lucha Es que a pesar De todo lo que Ha sucedido Sobre el cuadrilátero Ninguna Ha perdido El glamour Todas Siguen Intactas Digo Adoloridas Definitivamente Pero las mujeres Mexicanas Somos fuertes Y así Lo demuestran Y guapas Y guapas Aparte Eso sí Crazy star Tratando de rendir Con el toque de espaldas Dios a Ketzal Le dice que se levante Y la gente grita Ketzal 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 En la melena A Crazy star Segunda Tercera Se aplaza El impulso Bonito Por parte de Ketzal La gente lo vaciona La gente la quiere Va corriendo Se hace para un lado Se estrella Sobre el tensor De la tercera cuerda Pierde tiempo Aprovecha Dios a Ketzal Patada Hacia el frente Impulsándose Sobre la rodilla A la boca del estómago Patada Levanta Crazy star La reina de los muertos Hacia atrás Toque de espaldas Entra Princesa azul Para romperlo Una patada Directamente A la cabeza Princesa azul Dice aquí Soy yo Y el grito En la tribuna Es Único Princesa Princesa Dice así Ahí está su princesa Raquetazo De derecha Responde Princesa azul Quiere golpear Con el puño Cerrado Hay que recordar Que próximamente Estará en combate América La maroma Al espectáculo Por parte de Princesa azul Impulsa Sobre la segunda Termina con las tijeras Se levanta Dios a Ketzal Busca el lazo Al cuello No consigue nada Se la lleva Con la pasada Latigazo Por parte de Princesa azul Segundo Es a Ketzal Vuelve a botar Sobre las cuerdas Lleva las tijeras Maltrató A Dios a Ketzal Está desubicada Dios a Ketzal En este momento Y le está costando Todo Vaya castigo Con las rodillas Directo al rostro Pero así llega Lolita Ángela Decir No Con Dios a Ketzal No se va a meter Princesa azul Contra las cuerdas Da la media vuelta Ahora es Lolita Ángela Que hace la pasada Buen brinco De Princesa azul Otra vez Lolita Contra las cuerdas Y de ahí Mortal al frente Y tenga Bonita evolución De Oh ¿Qué vas a dónde? ¿Qué vas a dónde? Ya se enojó Princesa azul La ponía contra las cuerdas A la mitad de camino Le dice Vas tú Y después Así Proyecta nuevamente Lolita Ángel A la princesa azul Está Encendido Este tiro Robert Oye Bien Por parte de princesa azul ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Ya vi quién es Con Alvarado Oh dios Oh dios Para todas Candela pura Y princesa azul Podrá Ahí está la respuesta Que poderío De 4-4 Increíble Increíble Realmente increíble Alvarado De la dinastía De los Alvarado Demostrando Que tiene rudeza Y poderío Vamos a escuchar sus palabras Vamos a escuchar sus palabras Qué poder Esto es lo mejor que tienen El presente Y el futuro De la lucha libre femenil En nación Es Cong Alvarado Así se presenta Cong Alvarado Dice No solamente presente Sino también el futuro Y para muestra Un botón A las 4 Despachó Una a una Cong Alvarado Sí De la dinastía De los brazos Y allá va Princesa azul A enfrentarla Y Bueno Dacen de palabras Empujones También Llega ahí Lolita Ángel Y las 4 Quieren Sobre Cong Alvarado Que dijo Ya les demostré Ahí Llegué Y les apagué Su fiestecita Señora A las 4 Y opacó El triunfo De Dios A Quetzal Y de Lolita Alvarado De Lolita Ángel Porque lo que hizo Cong Alvarado No tiene comparación Mira ahí les dice A las 4 Cuando quieran Y como quieran Vaya presentación Le puso poderío Rudeza Y además Despachó a las 4 Aunque no les guste Y lo celebra así Ahí está La hija Del brazo De plata Super Porky Obviamente Prato Por eso Gracias por ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.